Los hospitalizados permanecen 12 hinchas de la América que resultaron heridos tras un accidente en las carreteras de Tuluá, cuando iban de regreso hacia el Tolima. Otros dos aficionados murieron. Cindy Rodríguez tiene más detalles. Mónica, buenos días. Pues la mayoría de los heridos se presentan politraumatismos y fracturas, sin embargo, permanecen estables en hospitales de Tuluá, solo uno de ellos en cuidados intensivos. En recuperación permanecen los 13 hinchas de la América heridos en un accidente de tránsito de un bus que viajaba de regreso al departamento del Tolima tras la final del fútbol colombiano. El incidente se registró en la vía Buga-Tuluá a la altura del corregimiento Los Chancos. Es importante resaltar que la hipótesis de este siniestro vial es un microsueño. El cabal hace que el vehículo salga de la vía e impacte contra un obstáculo fijo. En este accidente dos personas murieron. Las víctimas mortales fueron identificadas como Héctor Orlando Rojas y David Gonzalo Caicedo, oriundo del municipio de Espinalto, Lima. Las directivas del equipo Escarlata emitieron un comunicado lamentando lo sucedido. De parte de la institución enviamos nuestras más sinceras condolencias para sus familiares y amigos en estos momentos. Asimismo esperamos la pronta recuperación de los hinchas que resultaron heridos en este lamentable hecho. Las autoridades continúan las investigaciones para identificar las causas de este accidente que deja dos muertos y tres heridos.